Ya, 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 todo listo ya. Bueno, tenemos todo listo ya, ya totalmente bienvenidos. Y bueno, pues hoy quiero mandar un saludo grande, grande, un abrazo. A mi gran hermano, el famoso Pancita C.V., a toda su comisión, gracias por presentar todo este programa para toda la gente de esta noche. En honor a nuestro santo patrón, San Judito Salido. Muchísimas felicidades a todos los devotos. Felicidades esta noche. Todo listo ya. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a saludar a la bella Pepona, a todos mis perros del mar. Como siempre con la Fania, como 25 años sin verla. Vamos a saludar también a Tati, la bella Ángeles, a todas las perros del mar. La pequeña Jocelyn, de todas las sanadas. De regreso al famoso Pucheritos, Marcos, sonido bujano. Sonido bacano, la voz, el halo y toda la banda. De Lomas San Miguel. Publicidades, el Mora y su amora Lina Rose. A Ian Clavijero. A la bella Cintia. Que nos acompañan. Y la maestra Clau. Vamos a saludar también para el Paquito y su amor bombón. La banda de la Ribera Naya, que nos acompañan. A los de las sudaderas bien bonitas. Mi compadre Luis y Sangres. Dulcecito Martínez, como siempre con la Fania. Su amor chicharrín, la máquina sexual. Para mi compadre Chabelo Torres y toda la banda desde el sur de Puebla. Todo listo ya. Bueno, pues vamos a mandar un saludo también para toda la banda de Clavijero. Que nos acompañan. Para el famoso Iván, mi canal, el Papichula, yo en el cielo. La banda del Mercado Morilos, ese es el famoso Saúl. Sabrosas nenas, Carlita, Ari y Tania. Que bueno, pues hoy nos acompañan en este programa. Todo listo ya. ¿Para quién? Para toda la banda de Clavijero. El Polías. Amigo padre César M.P. El dedos mágico. Bienvenidos, buena noche. Para Julián Chapulín. Dos mil amores de la hermosa Josh. Pelito allá en la cana y toda la marita. Unidad 99, Mario Granato. Todo listo ya. Vamos a saludar a mis pequeñas y a mis diez. Para la familia Delgado López. Para mi compadre López. Solicito Santa Barba a los amos del sabor. Vamos a darle la bienvenida para Bayron, su amor y Sonia. Y todas las perras de mar. Ese no tiene nada. Saludos para todos los guerreros de Clavijero, Polilla, Carochos. Y el rana que hoy nos acompaña. Para mi comadre el cibro que es de las gorras bien bonitas. Sonacatepec presente. Y bueno, ya nos andan tirando el changarro. Vamos a saludar para Ale, Cerro. Mi chinita Junior. Para Arturo, su amor, amor. Obrón, no a la banda, nietos, al ceseca. Y su amor, Mariel. Él nos acompaña. Para Fabi, su aviruches, el rorro. El cerro del marqués. Y su reina, Clau. Para Ivana Porra del Puebla, su amor, Latvia. Y yo me voy con la bania. Ahora mi comadre el pestaña. ¡Vámonos, buenas noches! ¡Ánimo, señores! ¡Dale! ¡Avecito! ¡Quiere a la cumbia, ¿no? ¡Oye aquí en Chalaca! ¡Dale! Bania, 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 bania. Bania, 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 bania. Y el famoso, sigue reclipar, sigue reclipar, sigue reclipar. ¡Muchas ropas, muchas ropas! ¡Animo, señores! ¡Eso es la bania! ¡Y que vengan ya! ¡Fania! ¡Ahora! Para el 98 y antes, el siguiente es Roque. Para la bella, Andrés. Tadirrutis perras del mar. ¡Fan! Para el malostreyes, y se me gana Fania. Llegó la hermosa sonrisa. ¡Paniel 97! para el Medina, para Zurdo y ese barca, para Burger, para el bocho, todos los bochos de Aguasanta. Siempre, siempre, siempre. Un abrazo, suave, cabecito, taña. Impresionante, sonido, taña, noventa y siete. Ayer el chiano, papi chulo, los abrazones, para Zurdo y Chico Iván, Para las menos sabrosas nenas Para Ani, Meli, Marzanita La hermosa carnita Para Marilani, Manecitas Y las chicas Jefe 2029 Impresionante Para Ani, su pequeño Sammy La vecina de Hollywood Maribaldi, la poca de Puebla Zamora, Italia Y Cheme, Guanabania Sabroso Esta noche Mi compadre Extraeditables el sabor Mi compadre Quinto Y la lucha allá en el cielo Esa Adicionalmente Sonido pan El famoso sonido caballón Jueves 15 de diciembre Una posada Sonidera No dice donde Abrazos Descaleados del sabor Inolvidables Sorenes La hermosa Mari Yolis Almantini la detiene A tu alzín Para la banda que viaja lejos La de 97 Son corpón y Gabelito El cachorro Soli La bella Lucia Ya me lo te teme Impresionante Sonido Pana 97 Suavecito Pan 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 Y el famoso Tengue Rekir Pan Tengue Rekir Pan Tengue Rekir Rekir El salón de la vecindad de Hollywood, la chuleta, la P13, la 4510, para Luis Morales, el Andrés y Toño, la cabineta de Sonaca, siempre, 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 un abrazo de siete, inolvidable solete. Que vengo a la paria, el chefe y el chiquis, y el cambiado, la futura de Sonaca, esa noche, amo del sabor, el famoso López, solecido Santa Bárbara, el famoso Chofi, el Erso, para Cristian Están, mi chaval, el momo, Sabe Nive, siempre, con la paria, de regreso, desde Lomas a Miguel, el famoso Pucherito, mi marco sonido, bacano, la voz, Si la lográs, ya salmó la pancita, se ve, impresionante, sonido Fania, el 97, para mi hermosa pepona, mis perras del mar, para el hombro, los galletos caballero, que me pagan, para, maro barrio, la chipota, su amor, choncito, siempre, El impresionante, sonido Fania, el 97, Impresionante, sonido Fania, el 97, Perretería Guadalupana, mi gomano, su pequeño, marcito, y el copete, y se vengo a la paria, y me ponen ya que me está distorsionado, le gozo a cachorrar, las perras del mar, para el gabe, que te quiero del sabor, para el gabe, con los pechones de la loma, y se vengo a la paria, la razón, la manita de verdad, la banda de la quince, siete, tres, tormenta, En el cielo, el piano, toda la bandera, choncito, niños, creci, en el cielo, para el trino y papi, creci, para mi hermosa pechones, todos los niños, creci, mi pequeña, yo se vengo a la paria, los hermanos de la loma, y se vengo a la paria, sonido Fania, el 97, Impresionante, sonido Fania, el 97, Vamos a saludar al famoso Cañas, y el bandera, y el Kiko Perea, hasta tan trajo, y siempre con la fania, vamos a saludar de ese lado, para Pichamaco, Orlando, la normal de Maestro, y su amor, 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 que nos acompañan, la bella Marillola, y su amor, el capi, vamos a saludar a mi comadre Iván, que nos acompañan, su amor a China, siempre con la fania, Vamos a saludar, dice, en los mejores eventos, el Moreno, el Chapado, Fernando, Tomás, el Tecos, el buen Alejandro, el Parra, no puede faltar su amor, de su vida, Maricarme, desde Lomas, familia, Román, del Sol, Ese no se ve, para saludos, para John Rendón, y todos sus culitos, tense quietos, bienvenidos sean al barrio de los trenos de Xonaca, Chepe, Chiquiscala, y Jique, Oaxaco, el Torres, Ana Martínez, para Quim, Panzón, Pechugas, el Sonic, el Largo, Pitufo, Monzo, Caballos, 30 de Xonaca, para el monstruo más que Xonaquero, que discípulo, que nos acompaña, para, para quién, el papel, para Mariano, su amor, Violeta, y Tachinita, Yoro, Cami, TV, para Baylor, y su amor, Sonia, Las Perras, la Mariano, Nidana, 99, Julián, el famoso Chapulí, el barrio Frago, Danaco, para C.S.R.M.P., su cuñado, el Cholo, Panola, Baja, de Xonaca, el famoso Terpamila, Baez, el Ray, el Parral, el Pazón, la banda que manda a Ryan Rivera, el Desco, el de la manota de Xonaca, él y el pequeño Arturo, la banda, la vecinal de las citas, el famoso Grifo y sus pequeños, el Casita, el Toño, Ávila, el Bocho, el Popeye, Sisi, y Pura Calle 18, rifa en esta noche. Bueno, pues seguimos avanzando, vamos a saludar al Choncito y todos los treitas de Xonaca, buenas noches, échale muñaco, tema nuevo, disco nuevo, para todos los treitas de Xonaca. Y con ese tema voy a saludar al Cejas, chifrinito para el Pestañas, ¡oye! ¡Ni-se! Es que la Mari Yolis me está picando las costillas, ¿no han visto eso en el Face? ¿Estás en el Face? ¡Era de Mari Yolis! Todo se vale como dicen en el Face, menos que piquen las costillas, para mi comadre churros, el barrio de la perra. ¡Buenas noches! ¡Paniel 97! ¡Dice! ¡Paniel! ¡Paniel 97! ¡Abrazo! ¡Y a Bigalos López! ¡Lupita! ¡El bajito en la cosita Rafael! ¡A José Ricardo Urienta! ¡Cantan un panre! ¡Ni-sabor! Para tu y mar y siempre paña, este es el árbol del sabor, para el tipo es amor y alma, y en la lucha ya en el cielo, el barrio del truco, siempre, 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 siempre es la misma situa. ¡Adiós! Para, para, la escena del rompimiento, y hoy no sé con isla, el famoso Kuki, siempre, 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 Tania, para moreno y su amor violeta, y todos los hombres, ese, miser ¡Suscríbete! 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 Y su pequeña Fernanda Unidad no vengan a ver Que es el barrio Bravo de Andalucos Siempre el barrio, el sabor Elegante es el barrio Y siempre con la falia Y no lleno de Chaparro y de Fernando Tomando el trigo Se vuelve elegante La bala del barrio La bala del barrio Vendas del mar Agresante y rompe bonas Y siempre con la falia Leceran a ayotas rosa Y siempre las cosas Los trenes de Lonaca Para el Chepeche que se pasó Para el Chique y el Pechuga son y Largo El caballo El Chucho, trenes de Lonaca Siempre Para Tonicuado, trenes de Lonaca LLADO favoritos de choraja, el disco que tiene bonis, ya es mi favorito, los de los peñes, los de los peñes, los de los peñes, los de los peñes, el gelito de la pascla, y las espechas del éxito, el peñe no se ríen, los de los tanques sella, y siempre con la palia, y chinita y una, ¡Nilla! ¡Tania! Impresionante, sonidos de la noventa y siete, la pala a los amigos, para echar los peñes de parte de su lobo, su esposa cifia, la pequeña sabe que yo mía, me pone a mis muerdas del mar, siempre con la pala, para ser inobles del sabor, y los negros de la cececa, y las perras del mar, para que con alguien que la luche, me pone a mi el gel, ¡Siempre, siempre, siempre! Impresionante, sonidos de la noventa y siete, hermanos bautistas, el pompito de lluvio, la pequeña danianita, ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Muchas y sinieros el elefante! Producción del poblanito, Silla, la fue a gatitos papás, ¡Anímanse! ¡A la familia Delgado López, ponemos amor violeta, y toda la doble es, ¡Sie! ¡Bienvenidos hoy! Mi compadre, el famoso López, su amoso lecito Santa Bárbara, y Chauvincito Moritzé, Crisaleza, mis chamacos momos a pedirle, el famoso grande y suecito, los malditos vaches, ¡A la chavón! Siempre el paña, 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 te extraño tanto, que en mi vida ahora, como un cielo sin estrellas, muchas robías, muchas robas, muchas robas, fíjate Mariano, tristillas, ¡Pania! Impresionante, sonido fana, Ojalá, hasta el nido sea, yo vaya claro a lo que es apuntar Echeme chile su tarea, para que quede aguacar con, para morres antes, mantines El que pasó, el mechuga sony, el agonamiento y el famoso mozo Caballo, y los dedos de Sanaca, siempre Impresionante, sonido fano, noventa y siete Siempre con las panas, malas cosas, mi pequeña Yanny Para, mochitos o por aquí, la doble S Un saludo para mi amor, Dalia, y van a poner en puesta Siempre para, inolvidarles por M Marillones, Almaní y Daniel Luis, Antuanchín Venga, otra más para mi carnalito En Nueva York, 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 Alecino Los Tonchitos de Sabor Jolito 06, Chabelote TV, Gustavino Borguerí, y su amor Marisa Arturo del Sabor, el famoso Pepón A mi no me siente, siempre con las maras, a mi no me ve... 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 Diana Mantinez, a mi no me ve... A mi no me ve... Para mi pequeña Yosebi A mi no me ve... Y Tatino... La hermosa cachorra... Las perras del mar... Estas son las que representan San Miguel Itzvazla... Publicidades Néstor... ¡Anímanse! Pequeño Jena... Y las estamposas mexicanas, extraitero oficial, Gaby Tebal. Impresionante, son dos años 97. A los chayana, el cielo, es adictable del sabor. Siempre el party, a la llorna tan altamígano, y el sol, el altamirato, y el famosa, mi comando es cibro, el de las gorras bonitas. A los chayana, Gatipi, buenas noches. El impresionante, sonido Fania 97. Para el famoso Chafurín, sus mil amores, Julián y toda la maldita unidad de la 99, el barrio Bravo de Aná. ¿Dónde está el pinche panzón? ¿Ya se bajó el panzón? Chirriino el panzón, una, dos y tres. Las gotas de lluvia fueran de mi chelata. Para mi comando, tíos, sonideros, latinos, ¿te ves? Ya podemos decir, tu aniversario todavía no. Para estar perreando ahí, banda. Saludos para Solecino, Saldamar Baraña y su pequeña cristal de Yolanda. Para toda la familia Delgado López, para Lupita, Toñito, Conchita, Rafael, José Ricardo, Escarcarla, Manuela, un besito. Allá en el cielo. Vamos a saludar al Moreno y toda la banda del Parra, que nos acompañan. Vamos a poner una que quiere mi comadre, Chepe y el Chiquis. Para Paquito Somor Bomón de la Ribera Naya, puro amor, siempre con afán. Y se acabaron los saludos. Ya estábamos como en Toluca, hasta acá encima. Vamos a saludar a todos los nietos de Alceseca. Para mi comadre Somor Mariel, Arturo Somor Mariel. La pequeña Yoselina, en Toluca, siempre amorcito. Para mi comadre Somor Mariel, que de las horas bien bonitas, allá en Sonacatepec, siempre con afán. Para mi pequeña Yami, como siempre en Malacopa. Para Julián Chapurín y sus mil amores, la hermosa Yuz, Perito allá en Cana, y toda la maldita unidad 99 desde el barrio de Narco. Para mi comadre Orlando y toda la normal de maestros, y su amor, amor, amor. Para mi comadre Iván, y su amor. Para el famoso Papichola, allá en el cielo, Saúl Padrino y Logan, Sabrosas Ninas. Carlita Ari, Gusza, mi comadre Logan, Saúl Lecheco, siempre con la maldita. Yo sé que esto es blanquito, pero... Para la bella Ángeles, Perras del Mar. Y casi se acababan los saludos, pero no. Para Moni, Yami, Manecita, Monquini, la chica CF2022, que nos acompaña. Vamos a saludar a mi comadre Chiquis, y lo vamos a complacer esta noche. Que nos acompaña. Bueno, pues seguimos avanzando para ustedes. Todo la gente que hoy nos acompaña. Vamos a poner algo de mi chamaco César M.P. El llamado Dedos Mágicos. Para el colchón de Lucas Cabezón y el Munda. Vamos a hacer Cabezón. Para mis canalitos, Itis, el Chucho Sonic, Teto de Chonaca. Las cuerdas de los ojitos bellos de la 10 de mayo, Ceci y la bella Yaya. Que nos acompaña. Buenas noches. Vamos a saludar a la bella Pepona, Perras del Mar. Qué chula panzota, ¿eh? ¿Cuántos meses, Pepona? ¿Y de quién es del Harry Potter o de quién del güero? ¿Es del güero? Hola, güero. ¿Estás diciendo tú? Ahorita checamos. Vamos, vamos a poner algo del César M.P. Va a ser César en lugar del César M.P. César de los Mágicos. Vamos a poner este tema, chicas. De las exclusivas que ya no son exclusivas. Para Chapa y Chiques. Siempre. Aguas, 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 te vaya a lastimar. Así la ves, pero sí lastima todavía. Debe, cabecito. Para, 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 para. Para, 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 para. Y el famoso. Debe, debe, debe. Que te va a lastimar, güero. Ahorita no hay hospitales abiertos. Mi bella pepona. Mis barras del mar. Disbar. En el próximo momento. Sonidos pañanos del César. Es el M3. El famoso. De los mágicos. Son. Válida. Para la bella y bebé. Para el policía. Guerrero, suficialos. Mis barras del mar. A que les han tirado la bella pepona. Siempre, siempre, siempre. Para, 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 para. Para, 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 para. Y el famoso. Dile, re, 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 re. Dice. La mamá. Impresamente. Con un día en el 97. Para hermanos años. Ya bien y ya llegué. Con el famoso. Pañanos del César. El canaloso de Sama. Para cual la cadena. Pequeno el tipo. El famoso son. Y la bella Arlene. Pariño. El famoso Bento López. Y el mechera chula. Oye, siempre, maria. Impresionante. El sonido Fania 97. Chachita. Chachita. La garufa. La maldita Juliana Oveja y duele. El barrio de Almanco. El mechera no maria. Llévalo con más de Jemilá. Y el mechera. A la César M.P. El dedo es mágico. Siempre, siempre, siempre. Fania, 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 Fania. Fania, Fania, Fania. Fania. Y el famoso. Riqui, Riqui, Riqui. Riqui, 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 Riqui. Donde te pica un pulmón, eh. Y eso. Un abrazo. Fania. Para Solrecito Santa Bárbara. Mi compadre López. Vamos del sabor. Un amor. Impresionante. Fania. Fania. Abrazo, esta noche, para los vamos y van, mi canal es Juan Pichullo, en el suelo, el sabor padrino loca, las abrazadinas, Candida y Ari Lusa, y con madre loca, siempre, 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 paña, 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 y al famoso, sigue en el que va, sigue en el que va. Ahora de Harry Potter querías carne, ¿no? Dice, paña, impresionante, el de la sucia y rebolleno, siempre, paña, 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 paña. Mi compadre, esa noche, Chris Rodríguez, su amor, 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 Angie Huerta, que me paña, y dice que soy grosero, no lo puedo evitar. Paralot, Min篠Does, mis saludos mal, kid, el de la sucia y rebolleno, bajo, Badrino Wasser, y Pañuel, China Fachuk, paña, 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 paña. Para el tiempo y de chiquis, los tres de los sonantes, impresionante, para Nicos Papas, para Dios Papas, y la para Poblanito Silva, sonido validoso, el salito colombiano, para el barrio Pino, bienvenidos hoy, el pico, el salito regresado, para por ti, su hermosa Ailín, siempre. Ailín, 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 ailín Lalo, capitán de vuelo, Miguel Gómez, no la vecina de la cintura, la que distinto reza, corazón y rebollero, corazón, cholo, 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 cholo corazón. Para mi mamá, 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 y el famoso, sí que le quema, sí que le quema, sí que le quema. Impresionante, sonaringe accommodation, con mil amores, unos años, He dicho allí a una clara, las patentes de la noche, y el barrio de Almanco. Impresionante, sonido Fania 97, donde las rodadenas bien bonitas, dijo F referredó, ¿Quién sabe? ¡Sabe! Impresionante, sonido Fania 97, para el sinis la pequeña Championships, Para el chico de la Corea Azul y dos, y su amor granida, cuando la peca eres de largo, vecina de Corpo. El sol y su amor y solicito, los fritos de su naca, cuando la mano de la vecina de Corpo, para un sombrero chuleta, toda la pece trece, el místico, con el desigualdiente Luis Morales. ¡Sol! 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 Nada más seguimos avanzando para ustedes. Vamos a poner lo más nuevo de la orquesta solidera, para complacer a la bella Pepuana, las perras del mal. Que chula pasota, ¿eh, Pepuana? ¿De quién, de quién, del güero? El güerita es el güero. ¡Inchi güero, matve! Para la bella Monce, de parte del famoso Kito, nos acompaña. Bueno, pues hoy es un saludo para el Pancita Sivera, señora Gaby Para la bella Jose, mi hermosa Karateka Y mi pequeña Tiffany Les mandamos un saludo especial en esta noche Para mi compadre Sony, como 30 años sin vernos también A su gran amor, mi gran amiga Solecito Para el Chepe y el Chiqui Para el famoso King Kong Que antes estaba remalo, se veía remalo allá en el Salón de la Alegría Hace como 30 años Y hoy, bueno, pues que les cuento Vamos a saludar para Majo y Mateo, siempre con la Fania Para mi compadre La Estrella, tanta gente que hoy vemos en esta noche Y bueno, volvámonos con lo más nuevo de la orquesta ¡La orquesta sonidera! Tan fácil que es enamorarme Esta canción la oyes en el Face, la oyes en el radio La oyes... ¿A dónde la oyes? En los baños, ¿Cuántos años? ¡Tati quieta, Tati quieta! Tan fácil que es enamorarme ¡Ánimo, señores! Y tan difícil olvidar Y hasta la sueño esta canción, me cae que sí Tan fácil que es enamorarme ¡Ánimo, señores! Y tan difícil olvidar ¡No se va, no se va! Porque la vida me juraste y yo te busco Un tema dedicado para todas las tóxicas Que no nos dejan salir ni a la tienda, ni por las tortillas ¡No se va! Es más, a lo mucho que pueden encontrar una mamá soltera Pero regresa Tan fácil que es enamorarme Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Mi pequeña Yoselí De tu avalas a nada Para el Tati Aunque me duela Para Tati que está durmiendo Entreno a mi corazón roto Para Susi Reboñero ¡No se va, no se va, no se va! ¡No se va, no se va, no se va! La bella viché, allá en Pachuca y Talcón, y se pegó a la pala, mi compadre la estrella, tan fácil que se la cruzaron, y tan difícil lo olvidarán, y los bros, los gallitos flabilleros, y en verdad, corazón sin rebollero, su chulo, 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 su chulo corazón. La bella viché, allá en Pachuca y Talcón, y se pegó a la pala, mi compadre la estrella, y esasafa, laoll Ye Tech ohm, para mi compadre la estrella, mi compadre la estrella, y su amor para 13, y todas las becáseps las damas lecciones, la bandera de Lazo, 아무 más que no solidad, no lo cansa en Pachuca, la gritó a la pala, mi compadre la estrella, más que no lo cansa en Pachuca, y muchas veces lo diem, y las caras y tal, corazón sin neutralidad, y las ventas, no se pegó a la pala, mi compadre la estrella, Impresionante, solido fan en 97 No se va, no se va, no se va Para aquellos botanocos, Zaragoza la bella Que pongan ya crees, a ti nos hermosa cachorra Mis perras del mar Para el presunto, los gallos y todos las ranas Perrón es javillero, el perrón escapa en todas las malditas La banda del callejón, necesito amarrarme Sin olvidar, la máquina sexual Mi gomar de chicharrín, ya me pongo Para el lujo, los gallinos javillero Dime para mis estrellas, para el tesador Para el Kikusomora, que se Ya no sé, al lujo, en el llamo El Kikusomora y a ti, ya me pongo No se va, no se va No se va, quizás Que no se va No se va, no se va Impresionante, solido fan en 97 No se va, sin olvidar, no se va No se va, don a la noche Quédate otra vez No se va, no se va No se va, no se va No se va, no se va La hermosa Laurita No se va a olvidar Amor, no se va a olvidar La hermosa sonrisa Para una bendición Para pepones Tati Rock Y la bella Ángeles Mis perras de la Comalúma es unión Los llenos veinticinco La hermosa sonrisa Con el famoso Chocoli Sus dinamores La matito de la novedad nueve El barrio de Anargo Siempre, siempre, siempre El barrio de Anargo El barrio de Anargo El barrio de Anargo San Isidro Y sus dos amores Rocío Emanuel Y el pequeño Luis Aki Y en Betania Para Moreno Que nos acompaña Por la normal de Maestro Amor, amor, amor Llamo y no te puedo hablar La hermosa y la hermosa No se va, no se va, que no se va Quédate otra vez, quédate otra vez Mi compadre Tino, nos corrieron de insurgentes Quédate otra vez, que mi corazón Producción es Pobranito Silva, su pequeña Pobranita Silva No se va, no se va, no se va A mi departe de la mano, que me con la faña Mi compadre Marcos Tiranes, las Islas Canarias Siempre, siempre, siempre Impresionante, sonido faña 97 Para las cámaras de Gallo TV Y el cantito Bosque San Canario República, Solidaria TV Impresionante, sonido faña 97 Michinica Junior, allá en Gallerías Lo que sobra es la fachocha Todos los días con la faña, pues como no Impresionante, sonido faña 97 Para la bella Javier M. Bravo, las lógicas de la faña Y su amor Gai Roseli Bueno, pues ya estamos en la recta final también Gracias a la bella Solecitos, Santa Bárbara Amigo Padre López, todos los amos del sabor Una salsita A ver, te quiero o te extraño Ahorita checamos para el famoso Gustavo Quinto Que él nos acompaña Vamos a poner una de antañito ¿Cuál quieres? La de tu pelo, paz divina ¿Cuál quieres hueito? Vamos a saludar a la bella Pepona Que ya se pasa a retirar Adiós, gracias Y La familia Delgado López A ti, Robsy, Ángel Estrella, se paga Vámonos, buenas noches Estamos en la recta final Para todos los que están bien Súper bien, súper bien con sus parejas Díganles que son su paz divina La única tranquilidad ¡Añalos, buenas noches! ¡Chica, buenas noches! ¡Chica, buenas noches! ¡Pasionante! ¡Solidó para el 27! ¡Los díos más del pecho de acá! ¡Chica, buenas noches! ¡Mi chica, ya ya! Si tú supieras cuantos problemas Te fue en mi mente ¡Perras de la! ¡Te derreté de mí! ¡Aquí está en ti los pepona! ¡Y se me ganaba! ¡Para mí un papá! ¡Si tú supieras cuantos problemas Te fue en mi mente ¡Conido vanidoso! ¡Y sanito colombiano! ¡Y se me ganaba! ¡Díganle! ¡Pero pensando en ti! ¡Se calma su sufrimiento! ¡Se calma mi tormento! ¡Se calma mi sufrimiento! ¡Se calma mi sufrimiento! ¡Pero pensando en ti! ¡Para mordición! ¡Me hace la mano la paz divina! ¡Se calma la bienvenida! ¡Apasanse a ser inolvidable! ¡Vamos! ¡Tú mi medicina! ¡Eres tú! ¡Lo que se calma! ¡Eres tú! ¡Lo que calma! ¡Esta noche! ¡Para no me creerlo! ¡Si tú mi pánico! Luchito allá en el cielo, los niños que sí, hermosa la vida, las tóxicas de mar, lo que me hace ser vestir. Mi pequeña Chami, me ponen mis perros del mar, para el stand, el Sky 4640, para el vamos a saber los dos, y sus dos amores, Rosperi, Jessy Torres, la banda Castillota, Si tú supieras cuantos problemas tengo en mi mente, que de repente me desespantar, si tú supieras cuantos problemas tengo en mi mente, que mi alma siempre tiene una gran pena, pero pensando en ti, se calma mi sufrimiento, se calma mi mente, se toma mi sufrimiento, Si tú supieras cuantos problemas tengo en mi mente, que me ponen mis perros del mar, para el stand, el Sky 4640, para el stand, el Sky 4640, para el stand, el Sky 4640, para el stand, el Sky 4040, y lo que me hace ser vestir. Que quiere ser verdad Checa TV 20-22 La mano Moreto La mano del pará Siempre Impresionante Siento fano 97 Inolvidables por él Siempre van Los hermanos gozaron Allá en la Bocho Vague Favorito Sento Vigil Favorito J El famoso Borquín Siempre van Que de repente Me desespera Si tú oyeras Cuantos problemas Allá en la 80 Siente Una gran pena Pero estando en ti Se calma Su sufrimiento Yo mejor amigo Se calma Siente Siente Me aclama una paz divina Y siento por la vida Siente Hermano Romero Para el yo se vaya Siempre con la fania Sonido famoso Eres lo que me anima, y todo gratis, que te adora la sienta muertes. Tú mi paz divina, eres lo que es de las pilas, lo que me hace ser feliz, lo que me hace ser feliz. Sabrán, para Chepechiqui, los entantes sonatas, para el margen de Dios, la fraca, mi amor, mi papi Pobladito Silva, la banda de ese marido. Para mi bella Ángeles, mis perras en la, para la Gris Producción, Orlando Zaporay, la normal de Mayer, Pobita Junior, la pequeña Daniela. El impresionante sonido Fania 97. La de en tu pelo, ahorita la echemos, para el tóxico chiquitín, siempre con la Fania, cual quieres pepona, Inche pepona, si se parece a Charlie Montana, ¿verdad? También se parece a la que canta, Rata y Munda. Anda con todo mi hermosa pepona. ¿Qué cuándo los masajes o qué pepona, ya dice que necesito un masajito? ¿Cuándo lo vas a atender? Dice que si le vas a tronar los huesos al güerito. Y si hoy como es, entre semana trajo su tanga negra, ¿no? ¿De cuál trae su pepona? Enseñale al güerito porque dice que no se acuerda. ¡No, me voy a dar! Esas truzas se ven bien bonitas con las mujeres. Tú las descompones. Vamos a saludar la canción de la medusa para la familia de Gador López. Para mi hermosa pepona. Si cuando yo estaba así, así estaba yo de pequeñito, la pepona ya era la pepona, así una pepona. Me cargaba en brazos, la encina, la pepona. Aquellos bailazos con En Paz Descanse el Toño, el Philly. No, qué bailazo, chico. Bueno. Vámonos, seguimos avanzando. Vamos a ponerle otro tema nuevo, sí, amigo padre Harry Potter. Vámonos, pancitas. Se ven, dice pancitas, que ya se nos acaba el tiempo. Sí, pancitas. Ya se nos acaba el tiempo. Ahorita vas a ver, cachito. A ver, dile algo al pancitas. Se salva a tener, mi maldito. Ahorita vas a ver, bicho. La canción de la medusa. A ver, ponen la medusa, pero tenemos la versión nueva, sí, ¿no? De una vez. Creo que está afuerita. Saludos para mi Sonia Hermosa, desde Oriental. Allá nos vemos el lunes. El día de mañana nos vemos en una boda, sacantando las manzanas. El día domingo, todo gratis en la colonia Chapultepec. Sonido Falla 97, Caricia, La Sombra, Lunático. Todo gratis el domingo allá, en el sector Paraíso, Colonia, Chapultepec. El día lunes nos vamos a Tehuacán. El grupo los acosta y falla 97. El día martes de Camachalco, miércoles, Atlixco, Jueves y Zúcar. Y luego ya no me acuerdo. ¡Vámonos! ¡Vamos a poner este tema para la familia Delgado López! Que pónganle mucha atención, se parece a la de todos, pero esta es la versión de Fania 97. Impresionante. Sonido Fania 97. Para mi hermosa Yami. La familia Delgado López. Siempre. Sable. Para ya, 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 para ya. Y el famoso. Sintipán, 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 Sintipán. Bienvenidos hoy. Y que ustedes se diviertan. Llegó la Fania, papi. ¡Dice! Fania. Impresionante. Sonido Fania 97. Mis perras de mar. A ganar de aquí el ron. La hermosa pepona. Siempre, siempre, siempre. La pequeña yosaica. Los niños que ching. La hermosa yami. La música de España. La chica finita. La hermosa yosaica. Se que no te está. La matrimonía. El barrio de Anaco. La hermosa. Y ahora, ya no viene el amor, ya no viene el amor, ya no viene el amor. Y su amor es lo que nos da el sabor. Para todos los ocho, algo asaltado para mi madre. Y la madre es lo que nos da el amor. Impresionante, son dos años 97. Y la madre es la carpita, su pequeña baile. Y la hija de mis, y su amor es todo. Y la hija de la hija de los heredos, para mi igual a la huevita. 22 por 10.